Que animal delirio, un loco. Me juega muy bien. Yo pensé que no le iba a ganar a Fenix si llegara. Yo también. Estaba muy sólido Fenix. A Galtu se lo pasó por los... Lo pasó a varias. No, yo solo vi esas boquillas ahora. ¿Vení el fin de día si quieres? Si. Voy a ver si dejo el pierna. Más te vale, creo. Más te vale. Más te vale. Más te vale. Más te vale. ¿Vas a ver? Cheo Pancho ¿Me escuchás? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás bien o no? Te escucho muy bajo, loco No sé por qué No sé por qué Ponete los auriculares, chupaberos Si yo tengo un poder, es infeliz ¿Me escuchás o no? Si No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mira? Dale, dale, vamos Ve, pasa ¿La viste a esto? Si, si, si No tengo TP te digo Ya tengo con los hitles ¿Qué hora tiene el hipo? Vamos, guardia Ok Guarda, guarda, guarda Guarda con el orco Vamos, vamos Hay que cancelarlo Hay que pelear, hay que pelear porque mencionas Si no Distrádelo, 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 pégale Andate, andate Tirar TP se hace falta, eh Yo no puedo pelear a él No hay que cancelarlo No hay que cancelarlo No hay que cancelarlo No hay que cancelarlo Me salió carísimo Muy bien Ya, pasame vos No tengo nada, pero te paso algo No hay que cancelarlo No hay que cancelarlo No hay que cancelarlo Sálame mi caballero. Cagámonos. Te voy a matar a la chata. Sálame mi caballero, estoy saliendo. Compré un TP. Ahí voy. ¿Dónde estás vos? Ahí. Al toro, quiero ver si lo puedo ligar a TP. A la unidad de Horta, que son las que... ... nos causan problemas, las embucadas. No, el elfo tiene que tirar al TP, boludo. El elfo. El elfo que tiene que tirar al TP. Focuseo al negro elfo. Obligar el TP al elfo. Focuseo al guardián del bosque. Vale. Necesito que le peguen martillas. No, no. Se me lo mataron el Nanus. Fue el que aguantó todo. Dos posiones de vida se tomó. Tira una nueva o algo a ese orco que muere. Con la espiral, la espiral al orco. Muy bien. Mueve la verdad con ese Stoyl, eh. En el barrio, se llama Lorco. Vale, no tiene TP, no tiene ER. Debería comprar TP yo la concha, Ractor. ¿Vos tenés TP? No, para qué. Bueno, de juego, vamos. Me meto a Taraka en la base, Lorco. Me meto a Taraka en la base, Lorco. Me meto a Taraka en la base, Lorco. ¿Cómo está ese incursor de...? La maguillera que está re protegida esta. Ajá. La rompemos a separatá. Parece a Ko. Vení, focuseame esta, la puta que te parió. Tiramos el toro, ¿eh? Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! La madriguera esa que está regalada. La madriguera esa que está regalada. No la aflojemos con la presión, ¿eh? Si me pasas 100 de oro, me expando. Vale, toma. Vamos. Vamos. No la aflojemos con la presión. Dale, vamos. Vamos. Unidad. Dale. Al toro hay que matar. Las calles de las arqueras. Unidad. Al toro, al toro. Al toro, matemoro. el elfo abajo guarda me moriste la concha que te parió uy como está cansándose el al toro llego el elfo, llego el elfo por detrás un martillo necesito el guardia del bosque nada más espera espera me mato lo que puto nos podamos leer el vestiario se está agarrando las unidades que vienen de su esfuerzo poner el punto de su unión en tu base listo si, se lo dejo listo, a seguir presionando que da el peo si, hasta que no le quede ningún peón la sala amigua ha ya la sala amigua la sala amigua Tienen EFA, ¿eh? Si. Si, te damos. La serrería, la serrería, la serrería. Nooo, si no sirve para nada esto. La serrería no te deja hacer troll. Y ahí está haciendo troll. Oh, mira, va. No tengo TPI ahora. Tienen que bajar la serrería y yo voy comprando el TPI en una posión. Dale. Ah, perdí la EFA, ¿eh? No importa. Oh, mira, está armado el orto acá abajo. Me voy para el orto yo. Espérate. Oh, se está metiendo en mi base. Ya estoy diciendo, ya estoy diciendo yo. Voy a posicionar. Terminá de destruir el orto acá. Voy a bajar. Voy a bajarme a mi base. Tengo que comprar otro TPI. Tengo que comprar otro TPI. Cuando yo tire TPI, me voy a quedar en la base. Caminá, 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 caminá. Bueno. Me compré el TPI. Ah, el TPI ayer. El quiere que yo tire TP para que vos te... Te quedes solo y te vayas y te faje en la base. Tira a la milicia cuando yo te diga. Ya. Repará el edificio. Sí, 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 lo estoy reparando. Un momento, madurero. Matame. Vale. No lo mato. No. No lo mato. No. 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 Te voy por allá. Che, tranquilo. Se cago fuego, Lord. Le ganaba al elfo. Che, que animo. Alli. No lo hagas. No, no lo hagas. Me voy por allá. No lo hagas. No lo hagas. cojete la aguante yo solo en mi base, que te falta el caballero ya te putazo, les cancelé la E, perdí todo por cancelar la E pero cuando me cayeron la presión a mi, no tenia ERE ni nada, y bueno se perdí el ERE y toda graña tiene que ver esa parte donde aguante la presión si, 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 mañana la veré te voy a guardar la respira y te lo voy a pasar por aquí, mire